El mejor calibre y proyectil para lugares poblados Hola amigos, bienvenido a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición Y bueno, si estás aquí ahora mismo conectado, pues nada, y te gusta el video Luego, pues únete a esta gran familia de Campo de Demolición No olvides de darle de hito para arriba e incluso de poner la campanita Que es extremadamente importante, ¿para qué? Para que todos los días a la una y media hora de la Florida No te pierdas los videos que salen en su gran mayoría de videos educativos Así que si te gustan los videos educativos y eres un nuevo portador de armas Estás en el canal correcto Me han hecho esta pregunta con frecuencia y yo tenía guardado el comentario Mi señora me lo dijo, yo le puse una nota en mi teléfono Que me preguntaba cuál era el calibre ideal, el calibre perfecto, el mejor calibre Por eso escribí el mejor calibre Que le habían preguntado y ella me dijo Hay un señor aquí que está preguntando cuál es el mejor calibre Y el proyectil para lugares poblados Todo luce que la persona es una persona nueva en esto de las armas Aparentemente vive, porque no dice dónde, vive en los Estados Unidos No necesariamente en la Florida, no, no Vive en los Estados Unidos Es como yo pienso ¿Por qué? Porque está hablando de eso, de variedad de calibre Y cuál es el mejor Para en lugares poblados Para defensa personal en lugares poblados Yo, si vives en este país Todo va en dependencia Todo va en dependencia de las leyes de donde tú vivas E incluso de otro país también No vamos a ser oírte y hablar nada más que de los Estados Unidos Porque una gran audiencia también en este canal es de otros países Centro, Sudamérica, Europa Como los hermanos allá en España ¿Ok? A los cuales les mando un saludo también Quiere decir que No necesariamente es cuestión de calibre El calibre, cualquier calibre es bueno Siempre y cuando, escuchen bien Sepan manejar Tu arma de fuego Lo mismo da que sea un calibre 45 Que un 380 Que la base de todo es el entrenamiento Si tienes entrenamiento Con tu arma Y específicamente con ese calibre Vas a ser muy bueno Quiere decir que Vas a ser efectivo Y no vas a impactar A una Segunda o tercera persona Porque esa es la idea de esto Y aparentemente Su preocupación es Que si él está en un lugar público Y dispara A su amenaza A su atacante Pues Le pudiera hacer daño A una tercera persona Y eso es completamente correcto Estoy de acuerdo contigo Entonces quiere decir que Hay Hay proyectiles como el fútmero jacket O encamisado Que es el que se usa típicamente Para las prácticas Para entrenamiento Y está el proyectil Hollow Point Que es este El de punta hueca Típicamente el que llamamos De punta hueca Ok Y si Me puse dos aquí en el bolsillo Para mostrárselos brevemente Que estos son los que yo uso Ok Como ven Estos son los que yo uso Se llaman Se llaman Defend Como ven hay uno Que este es el más liviano Este le llaman Light ¿Por qué? Porque incluso Ven que esta parte de aquí abajo Es completamente aluminio Este es un proyectil Extremadamente rápido Efectivo Con un poder de parada Extremadamente grande Porque yo Lo adopté Cuando hice una prueba Balística Con el jelly La gelatina Que usa El FBI Y lo hice aquí en el canal Gracias a mi hermano Marcelino Al cual le mando Un saludo Y Que es el que me provee De vez en cuando Me hace mi facturita Y me regala estos proyectiles Ven como ven Aquí tengo dos de ellos Este a mi me encanta Este ¿Por qué? Porque es más liviano que este Sin embargo Los dos Tienen Ok Tienen la misma Velocidad Y estamos hablando Lo puedes chequear En un 9 milímetros 2040 pies por segundo Sin embargo En la prueba balística Con el jelly Con la gelatina Que hice A ver que hueco adentro Esto pesa 50 grain Es un proyectil Extremadamente liviano Esa es la otra Y cuando hice la prueba balística A 6 pulgadas En un jelly 16 Como a 6 pulgadas Ya se detuvo Y se fragmentó De lo más bonito ¿No? Así que Dame ir detrás de la mesa Quiere decir que Espero Que este amigo Vea este video Lo que es muy una pena No haber escrito su nombre Bueno No haberse lo preguntado A mis señores Haber escrito su nombre Para haberle dedicado Este video ¿No? Pero no En realidad Se lo dedico a todos ustedes Aquellos nuevos y viejos portadores Que estaban haciendo videos de eso Hablando de los errores Que cometen Los nuevos y viejos portadores Así que búscalo Ya voy por el Creo que tengo hecho como 4 ya Y van a ser 5 No espero hacer más que eso Entonces Esto sería Una de las cosas Que sería un gran error ¿Ok? Mira Debería incluirlo En ese último video ¿No? En ese quinto video Usar No sé si ya lo hice Usar el proyectil inapropiado Para defensa personal Quiere decir que Pero todo depende de las leyes Las leyes de tu país Las leyes del estado ¿Ok? Porque por ejemplo En New Jersey No te permiten Un hollow point Aquí en los Estados Unidos Es un estado bien complicado Para la cuestión de las armas Y no sé si otros estados Déjamelo saber en tus comentarios Si hay otro estado Que tú conozcas Que no te dejes usar Este proyectil Hollow point Aquí en la Florida Es completamente legal Lo usan las fuerzas del orden Lo usa cualquier usario Y es el que yo te recomiendo Muchas personas Por desconocimiento Por ignorancia Creo que sí Que lo dije En uno de esos videos Muchas personas Por desconocimiento O ignorancia Pues usan El fumaroyaki Que le llamamos Encamisado En español Lo usan Y lo llevan En su arma de fuego Para defensa personal Y eso es un grave error ¿Por qué razón? Porque tú me dirás Me está diciendo Que este es mejor Pero no me dices ¿Por qué? Bueno, ok Por lo que te decía Que te va a impactar Y se va a quedar Dentro De tu amenaza De tu atacante Este no Cualquier proyectil Que sea hollow point Porque para eso Fueron creados Para que se quede Dentro De la persona Ahora tú me dirás Bueno, vaya acá Y si le dan un brazo No, un brazo Va a seguir Porque no hay Esa cantidad de carne No Para poder Va a seguir El proyectil Puede que se fragmente Incluso Si le dan un hueso Y saldría Un pedazo Pero Típicamente va a seguir Por eso es que La idea Es que tienes que entrenar Para ponerlo aquí En 7 pulgadas Por 11 Créeme Y si pones uno Aquí arriba Créeme Que neutralizaste Con uno solo A tu amenaza Y tú no quieres Que sea una víctima Entonces con este proyectil Se va a quedar En tu amenaza En tu atacante Y lo vas a neutralizar Porque Los hollow points Escuchen bien esto Los hollow points Precisamente por ser Por ser Hechos para esto Por su configuración Ellos se abren Se expanden Precisamente Por eso Hay países Que los prohíben Que los prohíben Porque dicen Que es malo Que Que le hace daño Pero ¿Cuál es la idea? La idea es que le haga daño A aquel que vino A hacerte daño A ti Porque Por ejemplo Creo que en Argentina Lo permiten Para cacería Mira tú Pero sin embargo No lo permiten Para defensa personal Tengo entendido eso Por los comentarios Que me han hecho Los hermanos en el canal No sé si las cosas Han cambiado Déjamelo saber En tus comentarios Pero No es menos cierto Que este proyectil Se queda En tu atacante En tu amenaza Y no va a penetrar Y va a pasar Y le va a dar A una persona inocente Esa es la razón Que de lo contrario Como te digo El fútbol O ya que O encamisado Le va a dar A esa amenaza Lo va a pasar Y le va a dar A alguien allá En otras palabras Para responder Y no hacer más largo Esto El proyectil Ideal Para defensa personal Lo mismo da Que sea un lugar público Que donde sea Es un proyectil Siempre que puedas usarlo Chequéate las leyes De tu estado De tu país Si puedes usar Un proyectil De este tipo Un hollow point Porque incluso En el interior De tu hogar Es algo Extremadamente Es mandatorio Que tengas un proyectil Hollow point En el interior De tu hogar Para defensa del hogar ¿Por qué? Porque tú no quieres Ni que Dios lo quiera Que falle Incluso Le dejas un familiar Tuyo ¿Ok? Así que Nada Espero que este video Les sirva de ayuda Para aquellos Que no lo conocían Así que te agradezco Si llegas hasta aquí Que lo compartas Que lo compartas En las redes sociales Para que a todos Que están allá afuera Le llegue Esta información Y sean unos portadores Seguros Así que una vez más Les deseo Que Dios me los cuide Ustedes se me cuidan También Que Dios me los bendiga Y como siempre Nos vemos al próximo Gracias Bye Bye